Y bueno, seguimos en San Pedro Balancán, voy a platicar con una amiga que tiene un nombre precioso, que tiene que ver con una flor, Nazbieli, que justamente su abuelita, su mamá y ahora ella durante muchas generaciones se dedican a la venta y a la hechura de piñatas. Mi vida, ¿tu nombre completo? Nazbieli de Jesús Frías Velasco. Oye, cuéntame un poco la historia, ¿de dónde viene esta tradición de hacer piñatas? Bueno, pues primero mi abuelita cuando era joven, pues empezó a hacerlas por necesidad prácticamente, pero de ahí luego aprendió mi mamá y luego ellas me enseñaron a mí. ¿A qué edad empezaste a aprender? Como a los ocho años, más o menos. Óyeme, pues muchas felicidades. Y es que vamos a enseñar, mire qué belleza, ahorita les voy a ir mostrando, por ejemplo, a pesar de que se dedica a hacer piñatas de todo tipo, conserva nuestras tradiciones, este es el clásico choco. El choquito, sí. De hecho, ese me lo piden mucho y sí, se vende mucho. Oye, mi vida, y hablando del precio de esta piñata tan bonita y tan bien hecha, ¿qué precio tiene? Estas así las doy en 200. Ya bien, ¿no? Sí, sí. Y también hago pintadas. Todo lo dibujo a mano, todo lo hago a mano, todo, todo, todo. Excelente. ¿Tú me podrías decir que eso que aprendiste de tu abuelita y tu mamá te ha servido para sobrevivir? La verdad, sí. De hecho, con eso es lo que yo me sostengo prácticamente porque esto es mi negocio aquí, prácticamente eso es lo que hago. ¿Cómo se llaman tus piñatas? Piñatas Oli. Oli, ahí está. Ahí está mi amiga que nos hace estas piñatas tan hermosas que tenemos esos precios, pero igual, ven para acá, Nesleli, para que la gente vea de este lado esta piñata hermosísima con varios colores. Y en este momento me dice la producción de Pedrito Aguilar, ¿estas qué precio tienen? Así es, a las doy en 80, en 90, a veces 70, depende del precio porque aquí estamos en una comunidad y pues ese es el precio que... Oye, querida amiga, y aquí honestamente, con este negocio de las piñatas, ¿te ha dado para sobrevivir a ti y a tu familia? Sí, la verdad, sí. ¿Sí? Sí, vendo comunidades aquí. Las comunidades que están aquí cerca, pues igual hago hasta de 30, 40, a veces entrego aquí cerca y pues la verdad, sí. Muy bien, y ya para finalizar, nos da un orgullo y quiero que vean la creatividad de esta mujer hermosa, pero el detalle, Chuchito y mi querido Pedrito, nuestra clásica tabasqueña, es increíble, los ojos, el detalle del collar, de la peineta, de los aretes, mire la parte del cabellito que le puso las flores, increíble, pero lo más hermoso mientras vemos esta obra de arte. Mi vida hermosa, ahora viene lo bueno, ¿el precio de esta piñata? En 200. ¿Igual que el tabasqueñito? Igual, los todos tienen el mismo precio. Oye, pero esta yo creo que es un poquito más de material, más complicadita, ¿no? Sí, lleva un poco más de material, pero ese es el precio que aquí la hace. Muy bien, pues es un buen precio. Quiero decirte que en otros lados, este tipo de piñata alcanza los 400, 350 pesos. Sí, la verdad, he viajado a Villahermosa y he visto parecidas así, y sí, alcanzan esos pesos más altos. Mi amor, si queremos comprar tus productos, ¿en dónde estás ubicada? Tengo mi Facebook de Piñatas Oli, ahí tengo todos mis trabajos que realizo, ahí los subo, y igual precio, todo ahí se puede encontrar. Muy bien, Piñatas Oli. Piñatas Oli. Excelente calidad, buenos precios, pero sobre todo patrimonio aquí de Tabasco, nuestra tabasqueñita, y esto saca adelante a la familia. Aquí en San Pedro Balancán tenemos unas fábricas de piñatas de talla nacional.